Con vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas que hay en el mundo, que me hacen perder la calma El hongo de un buen caballo, y las angas le abrará Al hongo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta buen caballo, me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El púster era una montura, y que no usara una dama Y así ya después de muerto, si el cielo de alma reclama Estar entre mis dos vicios, solo motos en caballo Y las angas le abrará Al hongo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Cuando me sienta buen caballo, me pierdo en unas caderas Y a un guaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El púster era una montura, y que no usara una dama Y así ya después de muerto, si el cielo de alma reclama Estar entre mis dos vicios, solo motos en caballo Y las angas le abrará Y así ya después de muerto